¡Suscríbete! No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Quedaría cada día amanecer Amanecer un tiempo como cada vez Como aquella vez Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida El día de la despedida En esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y te voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Y por mucho que pasen los años de largo en tu vida Solidad 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 Solidad